A la cumbia Vamos a bailar la cumbia sabrosa que es del César Vamos para Santa Marta a ver la fiesta del mar Vamos para Santa Marta a ver la fiesta del mar Vamos a bailar la cumbia sabrosa que es del César Vamos para Santa Marta a ver la fiesta del mar Vamos para Santa Marta a ver la fiesta del mar Opla, opla Emma? 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 suk